Hola soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un video review que en realidad no se trata de mis transformers sino se trata de uno de mis autos de colección y como podrán ver se trata de el Ferrari FXX versión Shelby Power, bueno este auto es de una promoción de la benzinera Shell aquí en Chile y además como si ustedes no lo supieran el Ferrari FXX es una versión ultra deportiva de otro auto deportivo de la marca que es el famoso Ferrarienzo y como podrán ver esta versión es muy llamativa, muy bonita, está hecho de plástico ahí podrán ver por ejemplo el símbolo del famoso cabalino rampante de la Ferrari vemos que las llantas son similares, son idénticas a la original, son idénticas al verdadero ahí podemos ver que ahí tiene sus luces, ahí tiene una línea blanca atravesando la parte de arriba ahí en los costados del spoiler también tiene unas cosas blancas por ejemplo ahí claramente dice ahí dice Ferrari FXX aquí tiene la tapa del motor la tapa del tanque de gasolina ahí también tiene el logo Ferrari y aquí y ahí también dice ahí dice ahí tiene el símbolo de Ferrari y ahí dice FXX ahí tiene su limpia para brisas muy bonito muy bonito este auto lo bueno de este de este de este de este de este auto es que es muy parecido al modelo de verdad es idéntico el modelo de verdad ahí tiene ahí tiene otro logo más de la Ferrari ese plateado ese plateado ahí tiene una cosa que debe ser para arrastrar un trailer o algo así no estoy seguro ahí tiene ahí tiene los tubos, sus tubos de escape ahí tiene, eso parece que son las luces traseras lo que están detrás del tubo escape y el color principal de este auto es el rojo ustedes saben que el color clásico de los Ferraris es el rojo además yo sé que este tiene sonido de motor aquí tiene un interruptor cuando está en cero el sonido está desactivado y cuando está en la rayita está activado el sonido se activa de la siguiente manera vamos a repetirlo nuevamente y para un pequeño comparativo aquí lo tenemos junto a mi 360 Spyder se pueden fijar que son iguales de tamaño ahora vamos con uno más chico aquí tenemos por ejemplo mi otro Ferrari mi favorito el F2003 Formula 1 de Hot Wheels ahí podrán ver que son de diferente tamaño y otro detalle que se me olvidó es que eso parece una especie de turbo algo así ahí también ahí tiene un radiador ahora voy a desactivar el sonido este es el parlante por el que por donde viene el sonido recomendarlo bueno yo no recomiendo mucho a este juguete porque yo prefiero yo prefiero que lo consigan yo prefiero que consigan otra versión de este modelo así que yo no lo recomiendo mucho y espero que Chell tenga otra promoción más de la Ferrari relacionada con autos con autos como este por ejemplo bueno y con esto yo me despido soy Coyote Jimenez 1 nos vemos en otro video review de otro de mis juguetes adiós